Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de recetas con mambo Hoy tenemos una receta de masa de pizza que ha quedado super finita y crujiente Si quieres ver como la hacemos, quédate a ver el vídeo y manos a la mambo Para esta receta vamos a necesitar 280 gr de harina de fuerza 166 mililitros de agua 7 gr de levadura seca Y 2 cucharadas de aceite de oliva Con estas cantidades nos han salido 2 pizzas medianas finas En este caso hemos utilizado la jarra de acero inoxidable con la pala amasadora Y comenzamos añadiendo el agua Programamos 37 grados potencia calórica 2 hasta que alcancemos la temperatura indicada Añadimos la levadura y programamos 1 minuto a velocidad 1 Añadimos el aceite y programamos 30 segundos a velocidad 1 Añadimos la levadura y prensa En la levadura y la quitadura con la calent Ц! Recibe en los alemanos! Agab Creo que기 hasta 7 grados 2 Añadimos elunion almetro M cruise a Brad Harge Taleta en la antiochqualMayas Pimiento as reucionado P Katherine Asun Añadimos la harina y la sal y programamos 5 minutos, velocidad 2. Engrasamos un recipiente con aceite de oliva, sacamos la masa de la jarra, la cubrimos con un paño limpio y dejamos reposar durante una hora. Bueno, pues así ha quedado nuestra masa y ahora es el momento de estirarla. Es una masa muy fácil de trabajar ya que no queda nada pegajosa, por lo que nos permitirá que la estiremos con facilidad. ¡Gracias! 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 Nosotros la hemos horneado a 220 grados durante 12 minutos con el horno precalentado con calor arriba y abajo Pero esto depende un poco de cada horno Así de rica ha quedado nuestra pizza casera Esperamos que os haya gustado esta nueva receta y que nos dejéis en comentarios vuestros resultados si la ponéis en práctica Si os ha gustado el vídeo regálanos un like y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas recetas Recuerda que también puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram recetascozimango Nos vemos en el siguiente vídeo